La que no quiere es cantar La que no quiere es bailar La que no se queda en el aire Solo bella y sin guitarra La que te hiere la voz Y se queda en la garganta Como esa copa de vino Que por dentro te desangra La que cierra la trastienda La que apaga la portada La que te echa los tornos siempre La que no llega a la cuarta La que no quiere es cejilla La que alza, digiere la alma La que rompe el catavino La que no llega a la cuarta La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el arma a pedazo La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el arma a pedazo Tu última sevillana 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 Que bonito lo lleva Juan Es la del último ver Es la última mirada Es la que cantas de pie Es la que no quiere palmar Es la que siempre termina Sin que quieras terminarla La última te lastima Y es imposible afinarla La que un año más te cuenta La que te dice al cantar La que se sueñó de la feria Igual, igual que empieza Se acaba Por eso a veces no puede Ni llegar a rematarla Y cada feria Y cada feria se va Sin que puedas sujetarla La última La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el arma a pedazo Tu última sevillana La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el arma a pedazo Tu última sevillana Sevillana Esto se acaba Andalucía En feria o semana santa Viendo pasan la corría Me crié en los cuatro vientos Me crié en los cuatro vientos Usaba la travesía Buscaba la travesía Buscando marima adentro A llorar A llorar el viejo A llorar el viejo Carrocita nuevo Caballos enteros Lo llevan a la maestranza Para los mejores toreros Caballos enteros Pueblecito blanco Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te llevo mi corazón Igual que a la mares mía En la casa de mi abuela En la casa de mi abuela Mi familia y mis amigos Nunca le faltan Nunca le faltó una silla Y una copita A bebida Habla el dueño De mi familia Casito de papo Cajito bueno Fantanco valiente Cerca ante furbularía Que no cantaba mi gente Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te llevo mi corazón Igual que a la mares mía Que me aprieta y que me ahoga La fatiga de tenerte Las fatigas de tenerte Que me aprieta y que me ahoga Las fatigas de tenerte Hasta que caigo rendido Y el sueño venza la mente Mi calle es real Mi primera novia Mi beso primero Si el viene de madrugada Mi Jesús de Nazareno Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te llevo mi corazón Igual que a la mares mía Que me gusta que pregunten Por las cosas de mi pueblo Por las cosas de mi pueblo Que me gusta que pregunten Por las cosas de mi pueblo Y mientras le voy contando Y mientras le voy contando Y ropa en la mares mía Y ropa el hotel Te bebé Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te llevo mi corazón Y jugar que a la mares mía Yo quiero estar solo A sola contigo A sola contigo A sola contigo Yo quiero estar solo A sola contigo Y llenar este momento De palabras al oído Te paro